Revolución o muerte venceremos Patrias y comunismo no, Patrias y comunismo no Estas son armas que utilizan los que no tienen nada que proponer Así que olvidemos el pasado Las mujeres no estarán por solas Unidad es la suma de movimientos sociales Sectores productivos, partidos políticos Y miles de salvadoreños como tú Bajo una sola bandera La bandera de unidad Competiremos y ganaremos la presidencia en el 2014 Y juntos haremos las cosas mucho mejor